Mediante una comparecencia de prensa este día se presentó a quienes formarán la Junta de Convocantes para el Diálogo Nacional, quienes estarán bajo la coordinación del padre Germán Calix, representante de la Conferencia Episcopal de Honduras. La Junta ya comenzó su trabajo desde el momento en que empezamos los diálogos con las diferentes acercamientos, con las diferentes instancias que están en este momento de litigio, están en problemas y que han creado problemas para el resto del país. Nos hemos reunido con el presidente Juan Orlando, nos hemos reunido con Mel Zelaya, con el candidato también Salvador Narrala y hemos tenido una reunión también ya con don Luis Zelaya, es decir, hemos podido conversar, intercambiar ideas y proponer lo que todo el país está necesitando. Quienes conforman esta Junta integrada por el padre Germán Calix, Olván Valladares, Juan Ferrera, Efraín Díaz, Eduardo Facucé, Jorge Iyes Casileo Valladares, explican que por su parte no impondrán una agenda. Su función será de establecer el acercamiento político entre las partes en conflicto. Efectivamente hemos encontrado los distintos actores que hemos reunido, ya nos hemos reunido más de una vez con algunos de ellos y hay la mejor disposición a poder, digamos, entrar en lo que se llama un diálogo político. Por supuesto tenemos que comprender también igualmente que hay dificultades que están presentes y que no podemos obviar. Y este proceso político, que se entiendan los políticos, la agenda la van a tener que poner ellos, eso por un lado. Posteriormente a este entendimiento entran ya los funcionarios que vengan de las Naciones Unidas para efecto de ver de qué manera hacemos un cambio estructural en el país. No puede seguir Honduras bajo los términos en que ha estado y que nos está dejando muchos problemas a los cuales nos hemos estado refiriendo. Según lo expuesto se deberá contar con una comisión internacional para mediar en los que resaltan los nombres de Vinicio Cerezo, expresidente de Guatemala Martín Torrijos, expresidente de Panamá y Catalina Soberanis hasta los momentos posibles conciliadores. Eso pasa por, quizás por tres presupuestos importantes Uno, quién va a ser el mediador, la persona mediadora en el plano de carácter internacional porque ellos solo son convocantes Dos, los actores que van a concurrir a ese diálogo Eso me parece muy importante No deben de ser los amigos del actual gobernante La voluntad política de la comunidad internacional Si la comunidad internacional no le apuesta a una salida democrática realmente los actuales gobernantes se van a sentir reforzados para imponernos este régimen autoritario En medio de tanta polarización y división social estos siete hombres han aceptado el duro compromiso de hacer que los bloques políticos que han provocado esto se sienten y que puedan resolver sus discrepancias Pero que todo esto sea en el marco del beneficio de los hondureños en general y no solo de sus sectores como a lo largo de los años se ha venido practicando Desde Notifides le invitamos a fomentar una cultura de paz Con imágenes de Moisés de León les informó Denis Salgado Porque aquí hemos llegado a un mundo ¡Gracias! ¡Gracias!